...de políticas sociales y la mirada que hay desde el Partido Nacional y las últimas cifras que se supudieron en el último censo del MIDE de las personas en situación de calle en Montevideo. Recibimos a Pablo Garto, el asesor de la calle Pobo en Políticas Sociales. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Buen día. Un placer. Buenas tardes. Gracias. Bienvenido. Pablo, ¿qué lectura haces de los datos y del análisis del MIDE sobre las personas en situación de calle? El aumento, ya todos lo estábamos viendo, era algo Vox Populi que todos veíamos, que había un aumento de gente viviendo a la intemperie. Capaz que no sucede esos últimos, estos del MIDE que se enreja para que nadie duerma abajo del MIDE, para que no sea tan notoria para la imagen del MIDE. O decirle al Balco República, no dejes que acá nadie se ponga porque queda feo que en un banco haya gente durmiendo. Era como querer tapar el sol con una mano, era querer esconder una realidad que es evidente para todos los uruguayos, esta angustia que todos tenemos de ver tanta gente durmiendo en la calle que ha perdido las esperanzas, que está en una situación de abandono personal, que todos estamos así como diciendo, ¿y qué podemos hacer por esto? Y entonces todo el mundo miraba al MIDE diciendo, bueno, ¿y cuánta gente hay? ¿cuánta gente hay? Se habían tirado muchas cifras y finalmente el MIDE sale y dice realmente cuánta gente hay, ¿no? Y confirmamos un aumento. En un contexto donde las cifras del INE muestran baja de la pobreza, baja de la indigencia, pero esto se contrasta con esto que vemos acá o con situaciones que se mantienen incambiadas en determinados contextos, en determinados barrios, en los asentamientos, por ejemplo. ¿Cómo se hace para trabajar contra eso? Porque no es solo con el crecimiento económico. A las pruebas me remito. Y esa es toda la pata que le faltó al MIDE, el poder llegar a la gente que está el último en la fila, que está en el fondo del tarro. La gente que ya perdió la esperanza, la gente que se abandona. ¿No llega al MIDE esa gente? A esa gente no llega con los instrumentos que hay que llegar. ¿Qué prioridad? Vos hablas de mesas territoriales, con un personal capacitado para eso. ¿Cómo debes? Nosotros hablamos de dos cosas. Hablamos por un lado de los mentores sociales, que es la gente que te saca adelante, que es el que está al lado tuyo y te empuja. Hay que entender, la gente que cae en una situación de pobreza extrema, es como que se le cae un telón negro adelante y no ve todo el futuro negro y piensa que no tiene salida, que no tiene escapa. Lo que nos pasa a todos cuando pasamos un mal momento de la vida, cuando tenemos un momento de bajón o incluso de depresión, lo que le pasa a un estudiante cuando pierde tres exámenes al hilo, que deja de confiar en su propia fuerza, piensa que él nunca más va a poder estudiar. ¿Y qué es lo que te saca adelante en ese momento? Alguien que lo despide en el trabajo, piensa, en ese momento se le desaparecen todas sus fortalezas, capacidades, habilidades, toda su experiencia, parece que desaparece y dice, ah, ya no tengo rengance. Y lo que te saca adelante es la gente que está al lado tuyo, que te da para adelante, te empuja, te hace ver toda esa otra realidad, te hace mirar la luz al final del túnel, te empuja, te empuja, te empuja, te empuja y te saca. Si es por vos, te abandona, decís no, te dicen, mirá que hay un, pidiendo un trabajo en tal lado, sí, pero piden hasta 45 años, tengo 46, o piden 5 años de experiencia, tengo 4. Y viene tu amigo, te agarra el currículo, presenta, te llama y el laburo es tuyo. Si te hubieran dejado solo, nunca habrías agarrado ese laburo. Entonces la gente que cae en situación de vivir a la intemperie, la gente que termina cayendo a un asentamiento, me lo decía el otro día una señora en Tiedras Blancas, al terminar un acto, 25 años pagando el alquiler, mi marido pierde el trabajo, yo también perdí el trabajo los dos a la vez, este es un momento, estamos en ese filo, en ese filo de decidir si nos vamos a vivir a un asentamiento o no. Entonces, a esa gente es la que hay que llegar con otro tipo de medidas que no sea, la transferencia monetaria es necesaria, pero no es suficiente. La estrategia del Mies fue útil para algunas cosas, pero no es para todos, y menos para esta población que se defonda, esta población que pierde la esperanza en un momento y piensa que ya nada lo va a sacar. Son dos situaciones distintas, ¿no? Vale. Tú estás hablando de asentamientos con personas en situación de calle. Sí, son, es la situación, es el momento, el filo, en el que sentís que te desenganchás de algo a lo que perteneciste. En el caso de tu asentamiento pertenecías a una casa alquilada en el tramado social, y te vas a un lugar donde invadís un terreno, en un rancho de chapa, y en condiciones de saneamiento, y andás a ver dónde podés conseguir el agua. Es decir, es el momento del defonde de una situación que estabas a un exgés. En la situación de calle estabas con unos vínculos familiares y sociales que vivías con otros, y de golpe te desenganchás de toda esa gente y te caes, y decís, ya no espero nada de nadie, y me voy a tirar abajo de un alero en medio de la calle. Es el momento del defonde. Claro, pero ese es el gran punto, ¿no? Lo acabas de mencionar. O sea, la pérdida de vínculos familiares, de vínculos sociales. Tal cual. ¿Y qué hay que hacer? O sea, ¿qué te imaginas? ¿Qué le decís al del tipo, al tipo que está bajo el alero? Yo, porque son 2.038 personas, ¿no? En situación de calle, según el Mies. Ana Olivera, subsecretaria, explicaba que en realidad, prácticamente más del 80% tienen algún vínculo. O sea, hay un registro. Alguna vez pasamos por una puerta de entrada, ¿no?, de ingreso en el Mies, más allá después no hayan ido a un refugio, o hayan quedado... O sea, el contacto con los dispositivos del Mies está. Pero las situaciones son variopintas, ¿no? Hay personas que están ahí por problemas de salud mental. La gran mayoría viene por haber pasado por la cárcel. Muchos de ellos, evidentemente, no tienen vínculos familiares, vínculos sociales. Entonces, digo, ¿de dónde se enfoca y qué propones para trabajar con esa persona en situación de calle? Que es verdad, a veces suena como excusa cuando el Mies dice esto pasa en el mundo. Pero es verdad, pasa en el mundo. Y países como Australia, que son del primer mundo, tienen una tasa de gente de situación de calle mucho más alta que la de Uruguay, ¿no? No, pero son aborígenes, son aborígenes. Es gente que nunca se logró integrar a la sociedad o que toda la sociedad australiana... Bueno, está bien, capaz que Australia no es un buen ejemplo, pero en Europa hay... Yo lo vi en Estados Unidos, 2009, lo vi a cuatro cuadras de la Casa Blanca. Había gente durmiendo bajo las galerías, pero era una crisis económica. Y luego la gente, cuando empieza el crecimiento, deja de estar. Estuve hace dos años cerca de los grandes lagos. Me decían, ya prácticamente no tenemos gente de situación de calle. En el 2008, este puente, todo este túnel, estaba lleno de gente de situación de calle. Al día de hoy, a veces los niños tienen una tasa más alta que Uruguay. En materia de gente de situación de calle, ¿no? Pero que en el 2008, ni parecido. O sea, sin crisis. Ni parecido. O sea, con situación de pleno empleo, prácticamente. Digo, porque es una situación que sucede. Por eso digo que es una situación complicada. ¿Cómo se encara? ¿Cómo se enfoca para tratar de llegar a esas personas? ¿Cuál es la población que está ahí? ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? Y la solución es el acompañamiento, el restablecer los vínculos y poner a alguien que los saque adelante. Es decir, te pongo otro ejemplo. Caramba, ¿uno cada cuántos? Porque esa es la otra pregunta. Acá estamos hablando de los 2.000 de la calle, pero después te voy a preguntar por los casi 200.000. 60.000 que viven en asentamientos. ¿Cuántos mentores precisás? En Colombia tiene un plan nacional. Porque, digamos, las políticas del MIE son una política que se aplicó en toda América Latina, la transferencia condicionada, receta del BID, la aplicaron todos y ya se ve el potencial de solución que tiene que es muy limitado. Y hay políticas sociales de nueva generación, como aplican en Colombia, que es en base a los mentores sociales. Alguien que te pone uno cada 100 familias, 100, 120, casi 140, depende de la distancia que están. Y entonces ya se conoce la solución, que es con acompañamiento. La transferencia económica es necesaria, pero no es suficiente. Así que necesitas unos 1.000, 2.000 mentores. 600 y yo creo que te sobran. 600. 600 y te sobran. Y te sobran. Mentores que son del contexto de la persona que está sufriendo la situación. No es un técnico, no es una chica con estudios universitarios que vive en la comercial y que va a un contexto que no conoce y que tiene poco rato para estar ahí. Es gente que conviene a esas personas porque está un escalón arriba y tiene el potencial de sacarte por él y le crees. Porque lo que hay que entender es que esta persona se tiene que transformar. Tiene que hacer algo que en este momento no quiere hacer. Una técnica que viene y le habla durante un rato y le explica y le cosa, no convence. Como a vos no te convencería alguien que viene de fuera y te dice una serie de cosas sin conocerte. Vos confiás en el que te conoce. Por eso salud, atención primero, la salud es con médico de familia. Un médico que conoce el contexto familiar completo y ayude a la familia a vivir estrategias de salud y no de abandono. Y que es lo mismo desde el punto de vista social. ¿Quiénes imaginas que sean esos mentores? Referentes del barrio? ¿Pueden ser sacerdotes? El técnico de báfugol. El técnico de báfugol es una figura que en Uruguay existe. Que es psicólogo, financiador de boletos, es el organizador de la vida comunitaria. Es muchísimas cosas además. Eso puede ser un caso. Para capacitar a esos mentores. El Partido Nacional, a ver, un proyecto político del Partido Nacional. Una de las ideas fuerzas de toda la vida. La descentralización. Que el problema se resuelva lo más cercano posible de la necesidad. La necesidad que hace tiene que resolver al lado. Y si no podés acá, será una ONG que trabaja en el barrio de hace años y si no será el municipio. Y recién después viene el Estado Nacional. Envides con un técnico que viene, transportado a llegar ahí en una camioneta y ver qué puede hacer. Eso tiene muy poca capacidad de palanca. La palanca la tiene que vivir al lado tuyo. Ese es el que te convence y te saca adelante. En 33, estuve viendo un proyecto divino. Muchachos que han salido de la cárcel con consumo de droga, les dieron una chacra, es una pareja que los está sacando adelante, le empezaron a hacer huerta, empezaron a hacer bloques. El líder de todo, un muchacho, el poroto, todavía me sigo whatsappeando con él, me sigo mandando fotos. Mirá, ya nos llegó un viaje costanero, ya estamos armando una casita, pues venían en Carpa cuando los visité. Ya ahora vamos a armar una casita de costanero, le regalaron un container para guardar las cosas, la vecina les tiró la luz y decía, de los 12 que estamos acá, 10 ya estamos limpios, ya no tenemos adicción y estamos saliendo adelante y ahora tenemos que terminar de pagar los palos y estaban haciendo un invernáculo, a fin de mes terminamos de pagar los palos y después de eso queremos restituir, reparar el daño que hicimos y entonces lo que vamos a hacer es en los almacenes donde robamos, le vamos a pedir la cuenta del agua y se la voy a ir a pagar porque queremos caminar por 33, por la ciudad de 33 con la frente en alto y esto, el pagar, el resarcir, el reparar un daño lo vamos a hacer para poder que la sociedad no vuelva a aceptar, entonces esto es el poroto que te saca adelante, no es una técnica del MIDE, no es el poroto que te sacó adelante y sacó 12, él solito y con una chacrita. ¿Qué tan relevante es el dato que dio el MIDE de que la mayoría de esta gente que está en situación de calle son expresidiarios, ex reclusos? Bueno, ayer estuve reunido con Álvaro Garcés, nosotros el equipo técnico del Isla Calle nos reunimos todas las semanas y después tenemos, digamos, por áreas, nos reunimos de a dos para ver temas muchos que tenemos en común y ayer con Álvaro lo que estuvimos concentrados es la dirección nacional del liberado y él me decía, no, es que no tenés que trabajar cuando lo liberan, tenés que trabajar cuando entra, el MIDE va a tener que trabajar de la mano de la Dinali pero el momento que la persona entra para que mantenga sus vínculos familiares porque... Eso es un cambio que ustedes proponen por ejemplo porque ayer lo hablaba también con Ana Oliveira decía, ¿por qué el MIDE no está dentro de las cárceles? Es que va a estar, con nosotros va a estar. Que no está, si está la dirección nacional del liberado que ya empezó a hacer un trabajo de los últimos seis meses antes de ser liberados estar con ellos, ¿no? Pero la idea es que el MIDE esté también dentro de las cárceles. Lo fundamental, lo que no tenés que permitir es que pierdan los vínculos, ahí es cuando se pierden los vínculos. ¿Por qué termina la calle? Porque ya durante la cárcel lo que le llaman los patos, los patos es los que no los visita nadie, eso no lo podés permitir. Tenés que seguir insistiendo y los técnicos, si querés, lo que tienen que en todo caso es ir a convencer a la familia del liberado que vaya, y a través de esos mentores sociales que vayan a visitarlos, que mantengan el contacto, que no lo dejen caerse, porque si no en la cárcel te caes, te desfondás. En el ambiente de violencia y de odio que hay, te desfondás. Y lo que hay que hacer es sostenerle la esperanza, aunque tenga una condena media larga de cinco o seis años, hay que sostenerle la esperanza que hay alguien esperándolo. Y hay que preparar, no solo, porque la dinaria y mucho sea basado en el tema del trabajo y no más, eso es importante, pero el contexto familiar, hay que mantener el contexto familiar y social, buscar algún amigo que lo visite, que le lleve un acoso, una visita de un rato, eso no sabés lo que le mantiene la esperanza a un preso. Una vez que fui a visitar a un exalumno, en Los Pinos tuvimos muchos gurises que a pesar de haberles conseguido un trabajo y todo, después siguieron vinculados al delito y terminaron cayendo. Y uno, demoró como diez minutos de salir de celda y estás en un lugar que es como una especie de galería, de reja, y yo veía que lo llamaban, le gritaban y demoraban a salir. Y salió así y cuando acercó, miraba y decía, ¿es que nadie no podía creer que alguien me venía a visitar a mí? Decía, no, está mal, yo gritaba, está mal, está mal. Y al final salí por a ver quién podía ser, la verdad que no podía creer. Y esto es lo que les pasa, se defondan porque nadie los va a ver. Entonces, ahí es donde el Mies tiene que trabajar de la mano en situación de cárcel para no llegar a caer a la situación de abandono de estar viviendo en las calles. Entonces, el Mies es el medio experto en hacer diagnóstico, en hacer gráfica de colores y explicarte las ocho causas posibles. Ahora, ¿vos viste alguna solución? En esa conferencia de prensa del Mies dijeron, ¿qué van a hacer entonces? No dicen nada porque no tienen un solo plan. Están shockeados. ¿Sabés por qué? Porque se anestesiaron a sí mismos. Primero nos quisieron anestesiar a todos diciendo ajuste de cuenta, los que están ahí en la calle es porque ellos quieren, tienen derecho a estar ahí, topó Lansky, en todas las ciudades hay y de esa manera nos quisieron anestesiar de no los mires. Lo que les pasó es que se anestesian a sí mismos y dejaron de pensar en cómo los vamos a sacar adelante y hoy hacen toda una conferencia de prensa hablando del desastre humano que es que tener en Montevideo, solo en Montevideo, en el interior también hay un montón, solo en Montevideo hicieron la auditoría, el relevamiento y solo acá les creció un montón de gente, el doble viviendo a la intemperie, de 500 a 1000 viviendo a la intemperie. Sí, porque te iba a decir más allá de lo que hagas con los mentores y que les arrimes la gente que reciban la visita, la visita dura media hora y después el resto de la semana la pasan en unas condiciones de tortura, violencia, encerrados, con esas cárceles por más visitas que tengan no las sacas adelante tampoco. Ayer me lo decía Álvaro Garcé acá hay que hacer toda una reubicación de la fuerza policial y te aclaro que en la cárcel tenemos que tener mucha más gente atendiendo para que puedan trabajar, la cosa es cómo hacemos para que en la cárcel ya trabaje. Y todo esto lo que iba a Juanchi lo tienen hablado con Azucena porque cuesta plata. Hay que presupuestar más dinero. Hay mucho que es resignación, hay mucho que es resignación, vos vas por las calles, ves los pagos, los ves por todo Montevideo, ¿qué están haciendo? Parados en una esquina, mirando el celular, no hablando con nadie, no atendiendo gente, no buscando información, no entrando en los almacenes para decir como a todos Pero la asignación del personal policial estás hablando ahí. Porque en el tema cárceles, lo que me decías en el tema cárceles... Estás hablando más de los técnicos sociales, no de la policía. Los técnicos sociales. Ahí claramente hay que hacer una reubicación o digamos un definir un nuevo perfil de lo que queremos en el Mides. Si vamos a seguir teniendo un montón de técnicos sentados en escritorios que llenan gráficas, hay 1.200 funcionarios que tienen teléfono en el Mides. 1.200 funcionarios con teléfono, con escritorio y teléfono. Ya lo hemos dicho, el Mides, la cabeza del Mides va a estar en Casavalle. Cualquiera que quiera hablar con el ministro de Desarrollo Social de un gobierno blanco va a tener que ir a Casavalle a hablar con él. Vamos a estar ahí porque eso es una señal para toda la jerarquía de que el Mides no es un lugar para estar sentado en los escritorios, es un lugar para estar en la calle con la gente viendo los problemas reales. Porque si no, pasan estas cosas, se llenan de gráficas y de explicarnos y no ves que hagan nada. Tampoco saques la policía de la calle, se supone que también el Pado está teniendo presencia, se supone que para persuadir también, lo cortamos ahí. De nuevo. O sea, el Mides en realidad el edificio sería sacar a la gente a la calle, los que trabajan serían sostenidos y ahí reasignar y la policía, lo que estabas explicando del Pado. eso ya, Garcén, no me quiero adelantar, te cuento esto porque ayer hablé con él y estuvimos coordinando qué presencia va a tener el Mides en las cárceles, en la dirección de Nación Deliberado y estuvimos hablando un rato del Pado, pero esto, política de seguridad es Álvaro y es el que más sabe. Lo que sí te digo es que va a haber una integración total entre el Mides y el Ministerio del Interior porque todos son temas que se tocan uno con el otro y tiene que haber un trabajo social al lado de la represión necesaria que tiene que haber contra el delito. Me imagino que como están haciendo este trabajo en conjunto, además te reuniste ayer y te pregunto por la opinión de la última decisión del Ministerio del Interior que la Guardia Republicana se encargue de la seguridad de las cárceles. Vamos a ver los resultados. A ver, muchas de estas cosas es probemos con la Guardia Republicana a ver cómo nos va, tuvo críticas dentro del Frente y que ahora sí lo sostienen porque esta es la cosa del Frente también. Te arma programas y al rato se caen. Plan Siete Zonas que nos empezaron en la campaña anterior también hicieron una movida grande en Casavalle, Plan Siete Zonas, la Plaza de Casavalle y de las Siete Zonas hicieron media zona. Hicieron una placita en Casavalle y nada más. Entonces, esto es lo que hay que ver en campaña, arman nuevos planes, llevan a la Republicana para la cárcel y todo lo demás, ya tienen críticas de adentro y ya sabes que gana el gobierno y esa crítica los pasa por arriba. Es lo que ahora nos dice Gustavo Leal, que la gente desplazada de sus casas en Casavalle, desde que le patearon la puerta, le pusieron un revuelo a salir y vos esperás que al rato venga un comando a devolarte tu casa y no pasa ni al rato ni a la semana. A los siete meses apareció la gente a recuperar esas casas y ahí nos cuenta Gustavo Leal que los agresores tenían tarjeta del Mides y los agredidos que se fueron a vivir a la casa de un primo, ella y el compañero se fue a la casa de un amigo y los gurises a la casa de un primo, a eso ni los visitaron, ni los visitaron. Este es el programa del Mides. Tiene, ayer, gente de la OPP decía, el algoritmo del índice de carencias críticas fundamental para asignación. Papá, te olvidaste de la gente, el índice te sirve después que recogiste bien la información, pero si no estás al lado de la gente y no ves que al desplazado el Mides ni lo visita y al agresor le había dado la tarjeta y eso pasa a 200 metros de una oficina del Mides que está ahí en el centro cívico que está ahí al lado de la plaza que acababa. A 200 metros desplazaron 70 familias, no una, no dos, no 16, no 38, no 45, ni 56, 70 familias desplazaron a 200 metros de una oficina y mía y mía no se habían enterado y la alcaldesa decía, es difícil restituir la vivienda porque no tienen papeles. Papá, ¿quién tiene papeles en la unidad Casavalle? ¿Quién tiene papeles? Es que son las excusas para ese discurso derrotista que tiene el Frente Amplio respecto a lo social. Como han perdido el control, no saben qué hacer, no tienen ni ideas, son dos excusas reculando en chacleta, no tienen papeles, tienen derechos, en todas las ciudades hay gente viviendo en la calle, es un mar de excusas y por eso es lo que me encuentro. Yo todo este tiempo he hablado con mucha gente que trabaja en el Mides, que me viene a ver, que yo también llamo y nos vamos a tomar un café y te están diciendo, vengan, vengan por favor, no los bancamos más, no los bancamos más, no sé, se bloquean toda idea, es la desidia total. Mirá que hay gente preparada en el Mides, hay técnicos de primero, otro día, hay un muchacho licenciado en Trabajo Social, máster en el exterior, trabajó en Perú, Serbia, en Israel, ahora trabaja acá, un bocho y un tipo con muchas ideas y ganas de hacer y se siente entregado, entregado. ¿No han sumado esta gente? ¿Nosotros? Sí. Bueno, hay gente que todavía está dentro del gobierno y no puede tampoco dar la cara, pero sí nos viene a pasar información, me pasaron la clave de la intranet del Mides para que busquen información porque estaba todo bloqueado. No sé, te dicen, ¿qué más necesitas? Nosotros queremos que haya un cambio de cabeza. Hay gente que se ha ido el Mides, muy capaz, que ahora está en comisiones y que está diciendo, soy del frente, pero ¿sabes qué? Antes que nada, soy una funcionaria estatal que lo que quiere es que las cosas se hagan bien y con esta gente ya está. Esto es lo que pudieron dar. Más que esto no dan, tenemos todos estos problemas, 200.000 personas de asentamiento, más gente que en la época de plena crisis, ¿no? Hoy decíamos Estados Unidos, en 2008 tenían problemas de gente en calle, pero hoy les bajó muchísimo. Me dirás que hay más que acá, pero les bajó muchísimo. Y en cambio acá tenemos más que en la época de la crisis. Entonces, esto es lo que ven los técnicos, la gente que sabe, la gente que estudió, que son profesionales, que quiere hacer un cambio social grande en Uruguay, te está diciendo, vengan, por favor. Y eso, en estas reuniones con todos los técnicos, yo te quiero decir, no sabes el espíritu positivo que hay. Primero la pasamos muy bien, porque nos vamos diciendo, vos y a mí me dijeron esto, y a mí también. Y hay un ánimo de cambio en los cuadros técnicos que hay en los ministerios, de que vos, se necesita otra cosa, se necesita otra cabeza. Es otra cabeza la que se necesita. Y este es el ánimo que recibió. Entonces, claro, te reunís y te vas aliento. Y vienen los políticos y dicen, no, no sabés, Cose fue al cerro 60 personas, bastión del frente, Cose, MPP, Cose, le fueron 60 personas, un acto. Entonces, los políticos te dicen, vos, no les está haciendo nada, tan frío, frío, la gente del frente ya les bajó el pulgar. Y nosotros vemos los técnicos que están en los cuadros de los ministerios, que nos dicen, vamos muchachos, queremos colaborar. Pablo Bartol, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos arriba. Tenemos que actualizar... No es la de Martín.